Hola, mi nombre es Rosana, vamos a hablar hoy del embrión somítico y de los principios del desarrollo del sistema musculoesquelético. Yo vengo del departamento de histología y embriología, para los que no me conocen, y lo primero que queríamos compartir con ustedes es la bibliografía, como en todos los cursos, o como en el curso de embriología, nosotros lo que recomendamos son estos libros. El problema con este capítulo, pueden utilizar cualquiera de estos libros, fundamentalmente les aconsejaría el Larsen y el Carlson, con algunas cosas para visualizar en el Gilbert, el problema es que vamos a tener que recorrer varios capítulos de estos libros, que yo trate de indicárselos acá, porque el tema no está contemplado completamente en ninguno de ellos. Bien, vamos a empezar por comentarles este esquema, que es un embrión en gastulación, que ustedes ya vieron en las clases anteriores, pero que lo necesito un poco para ir explicando los cambios que se producen en las etapas posteriores. Fundamentalmente, en esta etapa que nosotros vamos a describir, vamos a describir qué es lo que sucede con el mesodermo. Entonces, quisiera que ustedes recordaran que durante la gástrola se forma esta estructura fundamental y que es la, digamos, la que determina el comienzo de la gastrulación, que es la línea primitiva. La línea primitiva está formada por un surco primitivo, la fosita, y el nodo con estas evaginaciones alrededor de la fosita. Este, el nodo también es bueno, llamado nodo de Gensen, y de alguna manera durante esta etapa se producen migraciones celulares que determinan la formación de todas las capas del embrión. Hasta este momento, el embrión está formado por el epiblasto y el hipoblasto. A partir de la gastrulación, entonces, se van a formar migraciones de células que van a determinar la formación de las tres capas embrionarias a partir todas del epiblasto, las tres capas típicas. ¿Qué pasa con el mesodermo? El mesodermo, digamos, que tiene como dos grandes rutas de migración celular. Una es la ruta a través del nodo, que es en el sector cefálico, y que lo que genera es el mesodermo axial o notocorda, que ustedes conocen bien. En cambio, en la segunda línea de proliferación, es a través de la línea primitiva, la que está marcada como dos, ¿no? Es a través de la línea primitiva, es hacia los lados y hacia el sector cefálico del embrión. Hacia el sector cefálico, hay un grupo de células que se disponen por delante de la membrana bucofaringea, que son las que van a formar el mesodermo cardiogénico. En cambio, estas otras líneas o estos otros grupos celulares van a formar el mesodermo paraxial, que está señalado en este esquema acá, el mesodermo intermedio, que aparece acá, y el mesodermo lateral con su hoja visceral, que está aquí y está acá, y su hoja visceral y hoja parietal, este, y que dejando entremedio, este, la, el celoma intreembriolado. Mesodermo paraxial viene del hecho de que está al lado del mesodermo axial o notocorda, ¿sí? Bien, nosotros nos vamos a centrar en ese mesodermo paraxial. Ahora van a ver por qué, porque es el que va a formar los somites. Nosotros vamos a estudiar el desarrollo del mesodermo paraxial fundamentalmente en la cuarta semana, que es conocida también como periodo somítico. Justamente porque es el desarrollo de estos elementos del mesodermo paraxial. ¿Qué son los somites? Esto es un embrión de ave, pero los somites son estas estructuras que se pueden observar desde la cara dorsal de los embriones, que tienen como esta forma como segmentada, como más o menos redondeada. Somites vienen de soma, cuerpo, y que, bueno, provienen de este mesodermo paraxial. ¿Qué pasa durante el periodo somítico? El embrión adquiere el plan anatómico básico de los vertebrados, o sea, esa distribución y desarrollo de las tres capas embrionarias, de un embrión plano se transforma en un embrión cilíndrico y se produce otra de las características de los embriones, de los vertebrados, que es la segmentación o metamerización, como nos gusta llamarlos en la embriología. Que es justamente lo que yo les comentaba, este desarrollo en segmentos, en elementos bien segmentados, bien separados entre sí, que se ven mejor en lo que es el mesodermo somítico, pero que también ocurre en otros elementos del cuerpo, del cuerpo de los vertebrados. Por ejemplo, hay una gran metamerización o segmentación también en el sistema nervioso central y periférico, ¿cierto? También se produce la formación del celoma y hay un incremento importante del tamaño del embrión comparado con las etapas arteriales, fundamentalmente con la etapa de la gástrola, en donde la gástrola, ustedes ya lo vieron, pero es una etapa en donde se produce fundamentalmente movimiento celular, diferenciación celular, pero no tanto crecimiento ni multiplicación celular. Junto con la formación de los omites vamos a estar observando también la formación de varios sistemas más y entre ellos vamos a destacar la formación del sistema nervioso central, que acá ya se van viendo al mismo tiempo, en esta cuarta semana, bueno, la formación de las vesículas del tubo neural, que vamos a ver con más detalle en otras clases. ¿Qué otro elemento tenemos que destacar que se produce en esta segmentación, en esta metamerización del mesodermo? Bueno, hay un elemento que es importante que ustedes tengan en cuenta, que es un gran diente permanente que se va a ver en el desarrollo de los omites, que es un gran diente de desarrollo céfalo-caudal. Es decir, que mientras en las regiones cefálicas el embrión comienza procesos más adelantados, ya de organogénesis, o sea, vea, observen acá que ya se ven elementos de la formación de los órganos, por ejemplo, el corazón, el sistema nervioso, en las partes más caudales todavía están gastrulando. Bien, ¿y cómo podemos ver este gradiente de desarrollo céfalo-caudal o cómo se evidencia este gradiente? Cuando observamos, por ejemplo, en un corte, esto también es el mismo embrión de pollo, creo que le mostré antes, vieron que les recargo las mismas cosas, pero les agrego lo del gradiente céfalo-caudal. Si nosotros este embrión lo cortamos, por ejemplo, acá, vamos a ver que las estructuras están mucho menos desarrolladas que cuando lo cortamos en un sector más cefálico. ¿Cómo lo evidenciamos? Por ejemplo, acá el tubo neural no se ha cerrado aún, sino que es una placa neural, en la parte más cefálica ya está cerrado. Y en cuanto al mesodermo, que es lo que nosotros nos vamos a dedicar hoy, el mesodermo está mucho más desarrollado en este sector de acá, en donde se ven mucho mejor los tres sectores que habíamos estado comentando, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, ya cada uno evidenciándose como columnas diferentes, en el caso de los omites o del mesodermo intermedio, y láminas bien claras en el caso del mesodermo lateral. Miren acá, por ejemplo, que el mesodermo lateral es apenas una hoja embrionaria y todavía no se ha desarrollado el celoma, ¿sí? Hoja esplánica, hoja somática, porque no recuerdo si lo mostré bien en la otra diapositiva. Bueno, acá lo que estamos viendo es una microscopía de barrido de este periodo, también de un embrión, en este periodo somítico. Este es el sector caudal, perdón, este es el sector cefálico, este es el sector caudal, se ve entonces nuevamente este gradiente cefalo-caudal, ¿cómo es que se ve? Bueno, en el sector cefálico está mucho más desarrollado, perdón, este es el tubo neural, y estos son, ya son los omites, esto es una estructura que ahora vamos a ver esta que se llama somitámero, en cambio, en el sector más caudal todavía no se han formado los omites. Este sector más caudal se le llama mesodermo paraxial presomítico o placa presomítica, también la van a ver en algunos libros, y los sectores que aún no se han diferenciado, los omites que no se han diferenciado, se denominan somitómeros. El somitámero, somitómero también se le llama, es un precursor del somite, ¿sí? Esto se va a transformar en esto, ¿sí? Esto se transforma en somitámero y el somitámero se transforma en somite. Los omitámeros aparecen en el caso del humano, acá tenemos un embrión, vean como de nuevo, en el sector dorsal podemos ver esta segmentación de las que les hablábamos, incluso podemos contar los omites. Los omitámeros aparecen en el día 18, 19 del embrión humano, y se calcula más o menos, ¿no? Y los omites empiezan a aparecer en el día 20. Los omitámeros más craneales no generan somites, el número de somites es característico de cada especie, y en el humano llegan a aparecer en determinado momento 44 pares de somites, pero hay varios de ellos en el sector caudal que involucionan, por lo cual al final vamos a tener 37 pares finales. Y bueno, es con esto, todos estos elementos que se establece, este patrón segmentado de los vertebrados, que es tan importante para entender el desarrollo de los vertebrados. El número de somites aparece, estos son días en el embrión humano, aparecen, o sea, si nosotros tenemos un embrión a los 20 días, solo vamos a ver 4, de 4 a 7 en el 21, y así como se les va indicando acá. Más o menos en el día 30, 32, se han completado todos los omites, todos los números aproximados, y los omites se van a distribuir como se observa en este cuadro de acá, que vamos a retomar más adelante. Esto ha sido estudiado fundamentalmente en el embrión de pollo, pero pensamos que se produce de la misma manera en los mamíferos. En las primeras etapas, entonces, aparece una pequeña cantidad de somitómeros, y van apareciendo en el curso del desarrollo, en el sentido, entonces, céfalo-caudal, más cantidades de estas estructuras. En este quema, somitómeros están como redondelitos, los somites se ven como rectangulares, y esas transformaciones de somitómeros en somites es lo que se ve como algo redondeado que se transforma en algo más rectangular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Los primeros 7 somitómeros no se van a desarrollar en somites. Entonces, empezamos a contar como número 1 los somites... Perdón, como somite número 1, el primer somite que se forma, que se vería a partir del octavo somitómero. Espero que eso se entienda bien. Me cuesta explicarlo sin que ustedes me digan si lo entienden, pero hasta los 7 primeros somitómeros no se transforman en somites. El octavo sí, es lo que se ve un poco acá. A medida que estos somitómeros se transforman en somites, van apareciendo nuevos somitómeros. De tal manera que esto va ocurriendo en este periodo, van quedando siempre un grupo más o menos igual, de unos 10, 12 somitómeros que se van transformando en somites, pero como que se van reconstituyendo por la aparición de nuevos somitómeros. Vean cómo la línea primitiva se va involucionando de acá a acá, a medida que esto va creciendo. También va creciendo el sector de mesodermo caudal, pero a expensas del crecimiento, digamos, de células mesodérmicas caudales. Bien, ¿cuáles son los mecanismos básicos o cuáles son los elementos moleculares que se necesitan para que se formen los somites? A todo este proceso le llamamos somitogénesis y es sabido que en las primeras etapas los factores de crecimiento que participan son fundamentalmente, le puse AR, pericelar por el ácido retinoico y el factor de crecimiento fibroelástico 8. ¿Cómo es que estos dos factores influencian o influyen en la formación de los somites? Es muy importante un gradiente que se produce entre el ácido retinoico y el factor de crecimiento fibroblástico. De tal manera que las células de los futuros omites se ven enfrentados, o las células más bien de este mesodermo paraxial, se ven enfrentados a un gradiente diferencial de ácido retinoico y factor de crecimiento de FGF. El ácido retinoico está más concentrado en el sector cefálico mientras que el FGF está más concentrado en el sector más caudal. Bien, entonces este gradiente que tenemos de ácido retinoico y factor de crecimiento fibroelástico hace que en determinado momento las células mesenquimatosas, o sea, todavía no son ni somitómeros, ¿sí? ¿Nos entendemos? Son células mesenquimatosas, son expuestas a un equilibrio entre ambos compuestos, entre el FGF y el ácido retinoico. Como consecuencia de estas dos concentraciones, es como que necesitaron que estas dos concentraciones llegaran a cierto umbral. Y cuando llegan a cierto umbral, se empieza a expresar otro factor de transcripción que se llama MESP2, que está representado acá como en verdecito, digamos, que anuncia que va a aparecer un nuevo somite o somitómero. Esta aparición de estas estructuras, vean que acá se dice, aparecen en este sector, ¿no? Y a este sector en donde van apareciendo elementos que se van diferenciando en somites, se le llama frente de onda, ¿sí? Bien, entonces, esto es uno de los mecanismos necesarios para que se empiecen a diferenciar estas células, ¿sí? Los gradientes opuestos del FGF y ácido retinoico y que determinan la expresión de MESP2. Pero no son los únicos. Aparece otro elemento que ha sido denominado reloj de segmentación que implica la presencia de otras vías de factores de transcripción. Una de las más importantes es la vía de Noche, que parece ser una molécula oscilatoria, es decir, que se expresa en determinados, o sea, como que sube y baja su expresión y que esa oscilación produce también la oscilación de otros factores como estos que están acá, en Heide y Lunatic, y que esos van determinando que se producen los distintos somites en una forma coordinada y sincrónica, ¿sí? Aparece también otros elementos que son otros factores de transcripción que son las esprinas B y las esprinas A que están sobre todo relacionadas con la delimitación de los bordes de los somites. ¿Cómo es esto? Es importante que la esprina B y la esprina A se sintetizan en distintos sectores del futuro somite. La esprina A se sintetiza solamente en el sector más cefálico, mientras que la esprina B en el sector más caudal, ¿sí? Esto hace que los sectores cefálicos y caudales se diferencian en sectores diferentes entre sí, valga la redundancia, y además que no tomen contacto, porque en estos sectores no hay receptores para esprina A sino para esprina B, que se separen unos de otros para generar elementos que son elementos segmentados con espacios entre ellos, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque en esta etapa, acá de nuevo se ve como los sectores, yo prefiero llamarles sector cefálico y sector caudal, porque es más adecuado a la forma del embrión. Bien, entre estos sectores van a ser invadidos por elementos que vienen de la cresta neural. Lo van a ver más adelante cuando vean el desarrollo del sistema nervioso, pero el sistema periférico que toma íntima relación con la parte de la médula espinal viene de la cresta neural y las raíces dorsales de los ganglios que son derivados de la cresta neural pasan por entre estos somites, o por estructuras de estos somites. Una cosa que de repente no lo dije muy claramente, pero no es que las raíces dorsales vayan a pasar por acá, después vamos a ver cómo se forma la columna vertebral, pero tienen que tener un marco de dónde dirigirse para atravesar estos elementos o para poder pasar por estos elementos. Bueno, lo que importa en esta etapa es que hay también una diferenciación en el propio somite en un sector anterior y en un sector, perdón, cefálico y en un sector más caudal y que eso está determinado por las cefrinas. Bien, la inducción o el efecto que tienen estos factores de crecimiento sobre los somites tiene la capacidad de hacer que ellos produzcan a su vez otros elementos de diferenciación. Los más fundamentales son elementos que tienen que ver con una evolución del mesodermo paraxial en una transformación mesenquimo-epitelial. Es decir, que estas estructuras que eran de tipo mesenquimatosas se van a epitelializar. A eso se les llama transformación mesenquimo-epitelial y va asociado con la síntesis y la producción de elementos epiteliales. Fundamentalmente, fibronectina y la formación de como de una lámina basal y N-caderina que determina la unión entre las células de estos somites. Esa unión o elementos de adhesión celular empieza, genera estas estructuras redondeadas con un sector, con una cavidad central que se denomina somitocele que vean que tiene un aspecto mucho más epitelioide comparado con los somitámeros. Estas transiciones mesenquimo-epiteliales y al revés, epitelio-mesenquimales son características de la etapa embrionaria y bueno, también de algunas otras etapas como veremos más adelante. Bien, ¿cómo sigue evolucionando? ¿Cómo se ven estas estructuras? Bueno, acá lo vemos en un corte esto es una fotografía no es una fotografía electrónica y podemos ver entonces estos elementos la verdad que no se ven muy bien pero esto es el somite con esta estructura redondeada acá y cuando lo vamos a ver en esta foto que ahí sí creo que se ve mucho más bonito acá tenemos el tubo neural para que ustedes se ubiquen acá ven que es bien como una estructura epitelial en 8 se ve el somitecele y todo esto es el somite acá son las aortas dorsales bueno, porque esta figura la utilizamos para mostrar muchos elementos estos somites obviamente van a seguir evolucionando van a formar otras estructuras algo más o sea, este somite va a ir transformando en distintos elementos a ver a ver si me explico un poquito mejor a medida que a medida que el desarrollo avanza esta estructura más o menos redondeada recibe influencias de varios sectores que están desarrollándose en paralelo del tubo neural de la epidermis que está más superficialmente de los tejidos que están en los sectores más ventrales de tal manera que los sectores el somite que al principio tenía esta estructura se va a diferenciar en dos grandes elementos el dermatomiotomo en el sector más dorsal que mantiene al principio ese aspecto epiterioide y en el esclerotomo en el sector más ventral que está acá las influencias para determinar estos elementos o esta diferenciación son muchas acá yo les dejo un esquema si ustedes quieren lo analizan más profundamente y dentro de ellos podemos destacar secreciones del tubo neural que tienen que ver con la o elementos inductores del tubo neural que tienen que ver con la vía WIND pero son varios de ellos y ya como ya les decía de varios de los sectores que acompañan el desarrollo de los somites el dermatomiotomo que está acá va a su vez a diferenciarse en dermatomo y miotomo y del esclerotomo van a salir un montón van a salir un montón de cosas que la vamos a ver más adelante el miotomo está muy relacionado con el sindestomo que es el que forma los tendones bien más o menos como su nombre lo dice o como podemos sospechar por el nombre el dermotomo va a formar la parte de dermatomo la dermis y el miotomo los músculos los músculos de casi todo el cuerpo el esclerotomo va a formar fundamentalmente las estructuras de la columna vertebral bueno y ahora después les voy a explicar el resto de las de las estructuras la acá vemos otro esquema que bueno acá vemos un esquema en realidad que pretende un poco ver o tratar de mostrar estos cambios que se van produciendo en los distintos sectores acá tenemos los omites como yo se los describía en un principio con su cavidad central y a medida entonces que estos elementos que el embrión se va desarrollando que se forman un tubo neural y otras estructuras alrededor de los omites el mismo se va transformando en un sector más dorsal el dermatomiotomo y en un sector más ventral estoy repitiendo lo que les mostraba en la en la diapositiva anterior y si ustedes observan más atentamente el sector que va a formar el esclerotomo que está formando el esclerotomo nuevamente se ve en este esquema tiene un aspecto mesenquimatoso es decir que estas estructuras que eran epitelioides ahora vuelven a transformarse en estructuras mesenquimatosas eso se le llama transición epitelio mesenquimatosa un poco lo que pasaba en durante la gastrolación y vean también como que hay una migración estas estructuras terminan migrando un poco más hacia el lado ventral a formar de un lado y del otro contacto o a tomar contacto con la notocombia los mecanismos moleculares entonces este que se les mostraba en la diapositiva anterior también se los volví a traer en esta diapositiva vean la importancia de la vía WIND que hasta ahora por lo menos no la habíamos nombrado Sonic Hedgehog y una serie de elementos que están en definitiva lo que yo quiero recalcar con estas diapositivas es que están determinando que algunos de estos sectores se transformen o se diferencien en estructuras diferentes acá capaz que en este esquema se ve un poquito mejor cómo se dispone el dermatomo con respecto al miotomo y con respecto también a lo que es el ectodermo que va a formar el epitelio de la piel vean que acá el dermatomo que yo les dije que va a formar la dermis toma en contacto con con lo que va a ser la futura epidermis bien vamos a dejar por acá y luego vamos a seguir con el resto del desarrollo con lo que va a ser con lo que va a ser